Hola jóvenes, buenas tardes. Como pueden apreciar, este es un circuito electroneumático que va a servir para gobernar un cilindro de doble efecto a través de una válvula 5.2 biestable que está conformada por una bobina Y1 y una bobina Y2. Pero en este caso no hemos utilizado finales de carrera mecánicos sino que hemos incorporado unos sensores. En este caso unos sensores capacitivos ubicados en los extremos del cilindro. Voy a mostrarles cómo funciona. Voy a pulsar aquí S1, el cilindro sale, toca el final de carrera 1, regresa y luego activa el final de carrera A0. Voy a mostrarlo paso a paso. Pulso S1. En este momento el final de carrera que está activo es el A0. La estrategia aquí es hacer que el final de carrera, el sensor A0 cuando esté activo, alimente un relé que se llama KA0. Y los contactos de KA0 se van a utilizar dentro del circuito. Los contactos de KA0 se van a utilizar dentro del circuito. En este momento, al inicio, el cilindro está tocando o está accionando, digamos, el sensor A0 y A0 está activando el KA0. Aquí se puede ver los contactos del relé KA0. Cuando sale el cilindro, ahí se va mostrando cómo va saliendo el cilindro, ninguno de los dos sensores está activo. Simplemente que ellos dos están alimentados a 24 y 0 voltios, pero no están activados. Cuando va saliendo el cilindro A y llega al extremo, se activa A1. A1 activa el relé KA1 y el contacto de KA1 activa KA2. Activa Y2 y hace que el cilindro regrese. Quiere decir que podemos utilizar perfectamente sensores inductivos, capacitivos, ópticos, magnéticos para el control de circuitos electronomáticos. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? Eso es lo que vamos a hacer en este video. Pero primero, hablemos un poco de los sensores. Aquí podemos ver un sensor capacitivo como este y son elementos que detectan la presencia de algún objeto sin tocarlo. ¿Y cómo funcionan ellos? Simplemente ellos tienen tres puntos de contacto. Dos de ellos son para su alimentación 24 voltios, 0 voltios y por el punto que se llama Q1 en este caso en los sensores de Festo va a presentarse la salida. Cuando haya un objeto y esté alimentado el sensor por aquí va a poner 24 voltios accionando cualquier carga. La carga que vamos a utilizar aquí es la que tiene que ver con accionar un relevo. Así como estos, también hay sensores inductivos, capacitivos, magnéticos, fotoeléctricos. Aquí les voy a mostrar cómo podríamos hacer este circuito. Lo primero que necesitamos es el cilindro de doble efecto con la válvula 5.2 biestable. Necesitamos alimentación de aire el cilindro de doble efecto la válvula 5.2 biestable. Por cuestión de tiempo no le voy a poner las válvulas reguladoras de caudal y voy a ponerlo aquí. Salida de aire en 5 y en 3 y configurarle la doble bobina y 1 y 2 y ya lo tenemos configurado. ¿Qué más necesitamos? la configuración de los sensores. En este caso podemos hacerlo de dos maneras. Podemos arrastrar la regla de distancia esa puede ser una o simplemente buscar aquí dándole doble clic al cilindro en Actuating Labels y decirle que el sensor A0 esté en el milímetro 0 0 exactamente en el inicio y el A1 esté en el milímetro 100 100 exactamente al final. Ya con eso habremos configurado los sensores. segundo vamos a hacer el circuito de control eléctrico para ello necesitamos 24 voltios 0 voltios y vamos a configurar primero lo que son las señales de los sensores. En este caso voy a necesitar un sensor capacitivo que lo voy a llamar aquí A0 que lo voy a alimentar a 24 voltios y 0 voltios de hecho para ganar espacio lo voy a poner en la parte de arriba voy a poner esta parte en la parte de arriba para ganar un poquito de espacio configurar los sensores allá y lo que voy a hacer esto es activar un relé que se llame K-A0 K-A0 ese nombre lo pongo para que sea simplemente el relé que se activa con el sensor A0 y voy a hacer exactamente lo mismo pero con el sensor A1 para ello pues voy a copiar esto que está aquí y lo voy a conectar lo copio lo pego y luego le cambio el nombre de las variables a los componentes A1 y K-A1 y luego aquí abajo voy a dibujar el circuito para el circuito voy a necesitar 24 voltios 0 voltios y aquí me dice lo siguiente necesito un pulsador de Start normalmente abierto necesito un contacto normalmente abierto de A0 ya no será de A0 sino de K-A0 esas son las condiciones de arranque primero que pulse el Start y que el final de carrera esté tocando a 0 eso me va a permitir activar un relé que se llame K-A1 y recordemos que todo relevo necesita una condición para desactivarse entonces voy a ponerle aquí por lo menos un contacto normalmente cerrado que luego le voy a decir cómo se llama con K-A1 que se debe autorretener se autorretiene haciendo un paralelo con las condiciones de activación a través de K-A1 voy a activar A1 cuando activo K-A1 se activa A1 entonces lo que puedo hacer es copiar aquí y activar A1 Ajusto un poco las líneas para que se vea mejor y seguramente como necesito también que un K-A2 active A2 puedo copiar esto de aquí pegarlo y decirle aquí que K-A2 activa A2 y que K-A1 activa A1 le dejo un poco de espacio entre los dos lo conecto y prosigo se puede ir simulando poco a poco el funcionamiento ahí en este momento me está diciendo que el sensor A0 está activado y está activando K-A0 yo pulso Start se activa K-A1 K-A1 activa A1 entonces puedo seguir haciendo el control entonces ahora puedo utilizar toda esta línea la puedo copiar y pegar pero la tengo que adaptar a lo que realmente necesito ¿qué necesito? aquí me dice va saliendo el cilindro A eso es lo que me dice K-A1 va saliendo el cilindro A y toca A1 o sea K-A1 va a activar el relé K-A2 K-A2 se autorretiene y se terminan de hacer las conexiones de este circuito de esta rama y con K-A2 yo activo Y2 listo ahí podemos seguir haciendo la simulación sale toca A1 activa K-A2 pero no regresa ahora lo que se debe hacer es que K-A2 activa Y2 pero K-A2 tiene que también que tumbar a Y1 por eso es que aquí está K-A2 K-A2 activa Y1 pero tumba K-A1 lo que le va a permitir desactivar a Y1 entonces podemos seguir haciendo la simulación sale A y regresa pero al volverlo a hacer ya no nos funciona ¿por qué? porque K-A2 quedó autorretenido no le hemos puesto ningún nombre a este contacto que es el que tumba a K-A2 en este sentido podríamos hacer la siguiente lógica que está descrita aquí en el circuito podríamos decir K2 que es el elemento que hace que regrese el cilindro A cuando regresa y toca a A0 puede activar a K3 puede activar a K3 esto es lo que significa cuando venga regresando el cilindro A y toque a A0 va a activar a K3 y K3 me va a permitir tumbar a K2 ya de esta manera queda realizado el circuito vamos a probarlo se hace de una forma rápida pues porque no le puse la pálvula de regulación de velocidad pero ahí está así se pueden utilizar los sensores dentro de un circuito de control electroneumático ya pueden ser inductivos capacitivos fotoeléctricos magnéticos el que ustedes quieran y si se quiere conectar directamente el circuito a un banco de pruebas ya en ese caso habría simplemente que seguir las conexiones eléctricas que nos están mencionando aquí el diagrama hacerlo cableado pues podría hacerlo hacerse siguiendo cada una de las indicaciones para eso si tendríamos que tener en cuenta la numeración de los contactos para poder conectar los cables entre entre un punto de un contacto y otro punto de otro bueno en este sentido pues esta era la idea de poderles explicar cómo podrían utilizar los sensores magnéticos o los sensores sin contacto para un circuito de control neumático ¿Qué es eso? Gracias. 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 Gracias.